Con la entrada del invierno la población tiene que tener cuidado por los deslizamientos de tierra, así lo dio a conocer el geólogo Dionisio Rodríguez. Es que el suelo mismo nos da, por ejemplo cuando hay cárcavas, cuando hay circulación de agua haciendo fisuras y entonces hay que estar muy atento porque eso quiere decir que puede haber fallamientos, las rocas están falladas, ya sea en la ladera o en la parte de abajo y entonces el agua circula como en canales y va erosionando. Esto que hace, afloja la roca y afloja el suelo y permite entonces que una masa de roca y suelo pueda deslizarse ladera abajo, arrasando desde luego con lo que encuentre a su camino. Por eso hay que estar muy atento a cualquier movimiento que no sea común en esta zona, sobre todo de cerro y con pendiente abajo que llegan al plano. Y por otro lado también hay que tener muy presente que donde hay circulación de agua de los ríos, el río va erosionando con las lluvias muy fuertes, sobre todo las lluvias torrenciales, va erosionando, va arrastrando sedimentos y rocas y eso a la vez va ensanchando el cauce del río y puede provocar inundaciones, puede provocar en ambas laderas que el agua penetre y puede entonces arrastrar lo que encuentre. Rodríguez agrega que también dicho invierno viene a ayudar con la recuperación de los mantos acuíferos. Aunque no de forma automática porque los acuíferos no se alimentan con una temporada lluviosa. Circula un poco de agua, los ríos se recuperan en superficie, pero desde luego después que termina la temporada sabemos que se vuelven a secar y esto es porque la deforestación ha hecho un daño enorme en la zona pacífica y central del país, en la zona norte, de tal forma que es difícil recuperar la circulación de agua, ya sea supervisada o subterránea, con una temporada lluviosa. Sin embargo, viene a aliviar un poco la situación de escasez de agua que hay y por eso habría que aprovechar sobre todo el agua de lluvia.